Gracias por ver el video. Esta es una obra emblemática para la capital regional de Iselm, Coyhaique, el mejoramiento de la ruta 243. Esta es una importante obra que viene a mejorar la calidad de vida de los coyaiquinos y es una importante obra para el desarrollo económico de la región, para la empleabilidad de la capital comunal, dado que aporta un importante número de empleos a la capital regional, estamos hablando de aproximadamente 92 empleos mensuales con un total cercano a los 500 empleos, que se suma a todas las obras que tenemos en la región, que van desde agua potable rural, mejoramiento de aeródromos en toda la región con nuestra red de pequeños aeródromos, desde mejoramiento del borde costero en Puerto Cisne, lo que nos da un promedio mensual de 1.300 empleos en la región. Por lo tanto, estamos muy conscientes de lo que significa eso en términos de recuperación económica, dado los empleos perdidos durante la pandemia. Sabemos que nosotros, como Ministerio de Obras Públicas, somos uno de los motores que son importantes para la reactivación económica de la región de Iselm, y por eso estamos comprometidos día a día con todas nuestras direcciones en las diferentes frentes, trabajando desde Mara Cordillera, desde los glaciares, inclusive con las estaciones de monitoreo glaciológica de la Dirección General de Aguas, de los puertos, aeropuertos, caminos, pavimentos, puentes. Así que estamos en diferentes flancos trabajando y muy orgullosos y contentos de avanzar paso a paso con el plan de nuestro presidente Sebastián Piñera. Ahora, creamos empleos, se recuperan empleos y seguimos en camino de la reactivación económica que necesita hoy más que nunca nuestro país, dado los efectos de la pandemia. Bueno, por supuesto, esta obra es de un gran impacto al estar concentrada en la ciudad de Coyhai, que es una obra que vemos todos los días. Los vecinos que transitan aquí por la calle Baqueana, por la ruta 243, ven todos los días el avance que lleva esta obra. Son muchos nuevamente de tierra. El desarmar el pavimento que teníamos anteriormente, el construir el nuevo, el tener que hacer muros de contención, el tener que hacer excavaciones, lo que se está haciendo en la quebrada del carbón, el puente de la cruz, obviamente son obras muy, muy importantes. Son 15.500 millones con una mano de obra promedio mensual de 93 personas, un acumulado de más de 500 personas en lo que lleva el contrato, todavía quedando al menos un año de ejecución. El término está para junio, julio del próximo año. Por lo tanto, es una obra muy, muy relevante que va a segregar y canalizar también el tránsito desde calle Victoria y hacia la salida de la ciudad de Coyhaique con una doble calzada, con ciclovía, con iluminación, con mucha seguridad vial, que es lo importante para, ojalá, evitar accidentes. Gracias. 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 Gracias.